Imaginaros que esta cazuela es nuestro planeta. Imaginaros que esto es toda el agua que hay en nuestro planeta, que es un 70%. Imaginaros que esto es la tierra que hay en nuestro planeta, que es un 30%. Esto es la comida que tenemos en nuestro planeta, pero desgraciadamente no está bien repartida. Esto debería ser así. Un poquito de justicia. Un poquito de amor. Y un poquito de apoyo por parte de todos. Esto debería ser una buena receta.